Hola personas que me están viendo en este momento, me encuentro desde Super en el stand de los New Avengers Saluden, saluden, aquí están, hey Tivo, el micrófono, los New Avengers, Víctor, ya saben, en todas las convenciones Doctor Strange, Jair, Tivo, estamos aquí grabando felices, muy contentos, con mucha, mucha calor La Calors, La Calors, bastante calor, pero creo que hoy vamos a hacer un gran, gran equipo, gran trabajo Así que los invitamos para Super, empezamos Me encuentro nada más y nada menos que con la famosísima Namizuki ¿Cómo estás Namizuki? Hola, muy bien ¿Cómo te trata el calor? Está bien, gacho Pues sabroso el calorcito, sabroso No, se sabe que, digo, ya empezó, ya empezó, andamos en saco, estamos, yo creo que, y con pelucas un metro No, pero fuera de eso, yo creo que ya se están reactivando otra vez todos los entidades Sí, está muy padre que está empezando a haber cada vez más eventos, más oportunidades para los cosplayers Para venir a lucir nuestros cosplays, lo único malo es el calorcito, pero pues no podemos cambiar de ciudad No, 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 por supuesto, y aparte que los eventos que vienen siguen pues ya refrigerados, ¿no? Ya un poquito más a gusto, más cómodo, pero de ahí en fuera, de verdad, me da mucho gusto verte Ya tenemos, tenemos rato que nos miramos, ¿verdad? Y nos conocemos de hace muchísimo De hace, de hace bastante Por favor, cero bullying Ok No, de verdad, muchas gracias por estar aquí Y espero que nos veamos muy pronto ¿Puedes mandar un saludo por el micrófono, Chavo, por favor? Sí, un saludo a todos, de parte de Namizuki, nos vemos ¿Qué tal, qué tal? Estamos en Anime Planet y nos encontramos con... Vianet Dinos un poquito más de tus productos, ¿qué productos nos puedes presentar? Digo, vemos bastantes cosas, cuéntenos un poco más de tus productos Bueno, pues manejamos una gran variedad de cosas, como pueden ver, tenemos pues pins de anime y kpop Normalmente manejamos pues BTS, pero igual nuestro, nuestro lugar se basa en personales decisiones también Se le pueden hacer con lo que gusten, las fotos, imágenes, lo que desee Hacemos por mayoreo, para fiestas, como pueden ver, pues sí nos matamos haciendo muchas cosas Tenemos, yo digo que unos más de mil stickers y pins Y hay variedad de muchas cosas, animes que les gustan a todos, tenemos vasitos, tazas Y la mayoría son pues hechos por nosotros, diseñados, nosotros manejamos los programas No, y se ven bastante bien, ¿dónde podemos encontrar en redes sociales? Nos pueden buscar en Facebook y en Instagram como Anime Planet MXL Súper bien, así que síganos para que vean más de sus productos y continuamos ¡Gracias! 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 Cholo con falda escocesa, ¿no? Bueno, el Cholo diría, hola abuelo, ¿cómo estás? Necesito que me des un consejo, abuelo, porque hay una chica en la escuela que parece que es bipolar. A veces me trata bien, a veces me trata mal, y yo ya no entiendo. Tú sabes que mi corazón no aguanta estas cosas. En fin, ella se llama, ella se llama Helga. Adiós, abuelo. ¿Por qué Frodo Bolsón todo el tiempo está hablando? ¿Sí la vieron en español o no? Y aquí como huesen la voz y a lo mejor dicen, yo la vi en japonés, güey. Entonces, Frodo, todo el tiempo es así, y está en el drama, y está respirando de más. Sam, Sam, Waisgamji, necesito que me ayudes a proteger el anillo. ¡Gandalf, Gandalf, Gandalf! Quiero decirte que te amo y que te adoro, y que siempre te voy a cuidar y te voy a procurar. Te amo, amada Kikyo. ¡Ahhh! Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado tanto como nos gustó a nosotros. Y la verdad, de antemano a todas las personas que salieron y todas las personas que están próximamente por salir, porque como saben, grabamos mucho más material que lo que está en este video. Muchas gracias por dejarnos participar, gracias a Kumachop por la camiseta, y sobre todo gracias a Bosque de la Ciudad, a Mexicali Eventos, y por supuesto a Super, por darnos la oportunidad de estar como prensa, y también por conocer a Enzo Fortuny. Todo, de verdad, todo lo que hacemos de repente, y se los comento porque creo que nosotros, los que creamos un poquito de contenido, a veces nos tardamos un poco en subir videos, y lo que pasa es que de repente se nos atraviesan nuestros trabajos que tenemos por fuera, digo, esto sigue siendo un hobby, lo hacemos con mucho cariño, pero, ni modo, a veces así es, tratamos de sacar el contenido lo más rápido posible, yo sé que todavía falta un poquito más, así que, también espera la entrevista con Enzo Fortuny, toda la entrevista con Enzo Fortuny, y una que otra entrevista que tuvimos también dentro del evento, va a estar en nuestra página de Facebook, El Micrófono Show, ya sabes, aquí abajo, en la descripción, también te dejamos nuestras redes sociales, y nuestros demás canales, en otras, pues, en otras partes, ¿no? Te agradezco que compartas este video, y por favor, por favor, ayúdanos suscribiéndote, para poder llegar a los mil suscriptores, te lo agradecemos muchísimo, y como siempre, me despido diciendo, nos vemos en el próximo video. Gracias, super, gracias a todos, comparte, suscríbete, y nos estamos viendo, nos estamos viendo en el próximo video, vayan a Facebook, a nuestras redes sociales, para que vean más contenido. Bye.